¡Suscríbete al canal! Vamos a ver Y sí señor, tenemos aquí El Pixelad Pulse ¿Cómo se diría eso? Pixelpulse, ¿vale? De Link, ¿vale? Obviamente ya tengo la de Mega Man y la de Mario Y ahora han salido otras 3 figuras Esta es la 8 Ha salido la de Link, la de Luigi Y Mario, ¿vale? Mario Pixel Que la de Mario no la queremos Porque ya tenemos esta Y la de Luigi, estamos a ver si la pillamos ¿Tú qué crees? ¿La cogeremos? ¿Sí o no? Sí, porque va a ser mañana por ellas Ah, bueno Y esta es la que había reservado Que es la de Link Porque yo creo que esta es la que más se va a vender, ¿vale? Y bueno, pues... Y os voy a enseñar un poquito por fuera cómo es Y ahora probaremos con las pilas Que he tenido que coger de fuera Ya que en estas, por ejemplo No vienen las pilas incluidas A lo contrario que aquellas Si venían Bueno, bueno Vamos a echar un vistazo por fuera Cómo es la caja ¿Vale? Creo que la otra caja la guardé, ¿no? Sí Sí, está debajo Y bueno, pues esta, como sabéis Es Link De la serie de Zelda The Legend of Zelda ¿Vale? Pues aquí es el número 8 Viene siempre con estas pegatinas De El Limited Edition O 8-bit Edition ¿Vale? Por el lateral viene así Por detrás Que no sé No sé si nos dicen aquí la historia O algo eso O no sé Alguna historia de Por qué han hecho esta ¿Vale? Pero muy chulo también por detrás Y por un lateral Pues aquí viene como sería Apagado Y como sería con luz ¿Vale? Por arriba de la caja Pues viene así Y por debajo Pues... No quiero romper la caja Porque a mí me gustan estas cajas Guardar las cosas Que ya sabéis que antiguamente No guardábamos nada Cuando éramos pequeños Y ahora Pues se valora más con caja Que sin caja Así que nada Vamos a abrirlo Y tiramos de esto Para arriba Como los Amiibo ¿No? Tiramos de aquí Y si no la rompo Ahí está Dejamos la cajita por aquí Bueno, esto viene así Protegido Y como digo Viene... No incluye las pilas No sé por qué En este no Y los de Mega Man Hostia, me quedé una sin ella Pero bueno Sí, el de Bob Boy El de Bob Boy Me quedé sin ella Bueno, este viene así Como podéis observar Pues es como si fuese en píxeles ¿Vale? Pixelado ¿Vale? Es un... Es plástico todo Aquí tiene una pegadina Como que cerciona Que es original Y bueno Pues es así No sé por qué siempre viene Esto en blanco Será para hacer la pegada O algo así Porque por ejemplo Este viene En el de Mario En el de Mario También me viene Pero vamos Que esta es muy chula ¿Vale? La calidad es buena Es plástico bueno Así que nada Vamos a probarlo ya Como he dicho No venían sin pilas Que tanto duran Vamos a poner las pilas Que tanto duran Y que funcione A lo mejor puede ser las pilas Que no funcionan Y sí funciona Y no estáis viendo Ahora mismo Un cojón Así Enfoca un poquito A ver Ahí está ¿Vale? Está chula ¿Eh? Sí ¿Te gusta? Sí Molaría haber tenido Las tres primeras Porque me quedé sin el Bowboy ¿Vale? Megaman casi Me quedo sin ella Porque no decidí cogerlo Y dije Buah ¿Para qué? Pero menos mal que sí La tonta de mi no había Pues me la compro Y el primero que cogimos Fue el Mario Bueno pues ahora tenemos Estas tres lamparitas Que quedan muy chulos Si lo colocáis En alguna estantería Y hacéis vídeos Y detrás se están luciendo ¿Vale? No sé por qué La del Link Se ve más Claro Porque es más clarito todo Tiene menos negro por dentro No tiene negro por dentro Como estas dos que sí Y se ve más Pero bueno Así Así la vida es del señor Así que próximamente En el siguiente vídeo Lo más seguro que veréis Tener cuatro Vamos a tener el del Luigi ¿Vale? Para tener Mario y Luigi Y ya veremos Que va a ser un futuro El Bowboy Pues Bow Bowboy ¿No? ¿Bowboy cómo se dice? Bow 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 Como un Bow Pues igual La de Bow Luego me arrepentí De no cogerla Mira que la tengo delante Pero me han jodido bien Y me he quedado sin ella Porque esto ya ni se repone Ni se vende Ni nada No sé que luego En eBay lo vendan a 200.000 euros Pero bueno Lo que hay Así que nada Sin más preámbulos Me despido ya Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Adiós Chao Y el vídeo me ha durado Cinco minutos ¿Eh? Clavos Así que nada Me despido ya Aquí está Mega Man Mira que chulo El Link La nueva adquisición Y Mario Y próximamente Luigi Luigi Como mola Cuando se refleja En la mesa Pues ahí está Nos vemos Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Cause I'm a Firestarter Suscríbete ya